Del tiburón, algo bueno es que salen animadores por primera vez, en este video no sale PewDiePie porque creo que tuvo un problema con Youtube, el video presentaba algunas cosas que si eran buenas, pero con la salida del video da y el estrés. No manches esa cancion son 6 minutos de matar la...